Bueno, abrimos la ventana de Twitter al mundo, ¿te parece, Adri? ¿Tiene más un clavadito? No, yo paso, esas cosas sí que me dan miedo. El clavadista ruso, en cambio, no tuvo ningún miedo. Saltó ayer desde una plataforma de 27 metros y medio, ubicada en una histórica torre de San Nicolás, en el puerto de La Rochelle, en Francia. Mira, ahí fue, un clavadito se mandó, ¿eh? Vamos a la segunda. Esto es todo lo que no hay que hacer después de lo que ocurrió en el Superclásico. Esta es la primera parte. Después de la sanción de la Conmebol a Boca por los incidentes del jueves, los jugadores de River festejaron con esta foto, Rodrigo Mora tuiteó. Dos veces en seis meses, dice. Vamos, banda, por más historia, escribió el uruguayo. Claro, habla de la eliminación también de la Copa Sudamericana, pero que ya, bueno, fue en la cancha, recordemos. Esta es la segunda de lo que no hay que hacer. Daniel Osvaldo, delantero de Boca, se descargó. Y la ilusión de mi sobrino también se la robaron cinco gordos de traje en un escritorio. Mafiosos, dice Osvaldo. Aguante, Boca, caretas. Su mensaje fue uno de los más retuiteados del domingo y también uno de los más repudiados. Bueno, te lo decíamos hace un ratito. La Sole sí habló del accidente vial que sufrió y escribió en las redes sociales. Estamos bien, pero Miguel, un gran amigo, se llevó la peor parte. Pidamos por él y su familia. Gracias a Dios estamos todo con vida. Fue la imagen y fue el comentario de la Sole. Y después hablamos hace un rato de los ganadores de los premios Billboard que se entregaron en Las Vegas. La gran ganadora en la alfombra roja. Y en las redes sociales fue Jennifer López que deslumbró a todos con sus transparencias, digo, y su audacia, ¿no? Siempre tan, tan exuberante ella.